más sobre su fe. Utilizamos una frase de latín muy interesante, muy bonita, que nosotros tenemos una fe que busca discernimiento. Por naturaleza, esta es la fe que Dios nos da. Por eso hay un gran énfasis, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sobre la necesidad de amar a Dios, no solamente con tu corazón, sino con tu mente. Y claro que a lo que se refiere la Biblia con eso es que lo ames con tu intelecto. La teología es una muy buena herramienta para poder amar a Dios con nuestras mentes. Es una súper buena herramienta para evangelizar y también para animarte en momentos de confusión doctrinal o en momentos de tristeza o como sea. Y llegamos a lo que es la teología de teologías, la doctrina de doctrina, la cual es esto, la teología propia, la doctrina de Dios. Casi todas las ramas de la teología, no importa si es referente a la salvación, no importa si es referente al Espíritu Santo, a la escatología, las cosas últimas que van a suceder, todos van a tener relación de alguna u otra manera o se van a fundamentar en Dios. Entonces, por eso es la doctrina de doctrinas. Si yo estoy examinando la doctrina de justificación, por ejemplo, estoy diciendo ciertas cosas sobre Dios. Estoy diciendo que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es capaz de ira, pero que también Dios es capaz de gracia. Y lo mismo cuando me refiero hacia las últimas cosas de la segunda venida de Cristo. Si yo afirmo tal, entonces también estoy diciendo algo sobre Dios. Entonces, si vamos a iniciar un estudio de teología, una introducción, lo más apropiado es hablar del mismo Dios. Y claro, esto ha sido controversial, porque fíjense que lo primero que estamos casi inclinados a hacer, forzados en hacer, es definir a Dios. Y yo no sé su percepción individual, ¿verdad? Yo no sé si usted, al decir la frase definir a Dios, que usted vaya a decir, ¿cómo es posible que puedes definir a Dios? Eso es hasta blasfemoso. ¿Cómo te atreves a exclamar lo dicho? Dios es incomprensible. Y no hay palabra humana, no hay filósofo, no hay intelectual que pueda decirte todo lo que Dios es. Entonces, este es de un extremo, y el otro extremo es, claro que Dios es conocible. Cualquier persona puede entender quién es Dios. Cualquier persona puede articular un resumen perfecto de quién es Dios. Y, pues, de un extremo al otro, aquí estamos tomando una perspectiva moderada. Aquí lo que vamos a hacer es afirmar lo siguiente. De que Dios, por un lado, es incomprensible, pero que Él se hace para con nosotros conocible. Especialmente en Cristo Jesús. Y bueno, voy a hablar un poco más de eso, de estas perspectivas. Entonces, hablamos sobre cómo hoy en día esto es tan esencial de definir quién es Dios, de tener esta precisión teológica, de poder articular este algo preciso. Porque hoy en día, para la gente, Dios es, francamente, cualquier cosa o cualquier sustancia o cualquier concepto. Vas a un programa de televisión y van a hablar a Dios de la misma manera que hablan de Mark Antony, o sobre cualquier otra religión. Y eso fue lo que Sigmund Freud hizo y otros intelectuales hicieron hace muchos años. Tratar de hacer ver que los principios judeocristianos fueran los mismos que del hinduismo, del budismo, etc. Entonces, en la era moderna en la que vivimos hoy en día, para muchos, Dios es, francamente, lo que sea lo que tú sientes. Y claro que eso es una equivocación, y di algunos ejemplos de eso en el estudio pasado. Hablamos sobre cómo llegamos a tener ciertas definiciones de Dios, y hay unas muy prácticas. Aquí tenemos aquí en la pantalla el primero de que Dios se puede definir como el ser supremo, trascendente, personal y creador del mundo y del universo. Si tomamos todas las enseñanzas principales de las escrituras, de lo cual es lo que tenemos que hacer cuando hablamos de la teología propia, llegaríamos a un resumen como esto. También llegaríamos a un resumen como el tercer punto de la pantalla, donde llegamos a decir, Dios es espíritu en sí mismo y por sí mismo, infinito en ser, bienaventuranza y perfección, omnisuficiente, eterno, inmutable, incomprensible, presente en todas partes, omnipotente, conociendo todas las cosas, omnisapiente, eso es todo sabio, santísimo, justo, paciente, abundante en bondad y en verdad. Entonces, de un lado del espectro, algunos de los que afirman de que Dios puede ser conocido dirán, bueno, en la Biblia nos muestra de que Dios tiene ciertos atributos y que Dios ejerce un cierto control sobre el universo. Si resumimos esos puntos principales, llegaríamos a un resumen o una declaración así. Entonces, Dios puede ser conocido. Y claro que hay muchas más definiciones prácticas. Algunos los tomé de algunos libros de teología, otros de algunos catecismos. Todos son buenos. Y si gustan las notas, me lo pueden hacer saber. Con gusto se los doy. Pero esa es la percepción de muchos, incluyendo la mía. Pero otros dirán, bueno, no, está bien tu resumen, está bien tu definición de Dios. Pero el hecho es de que, pues, la Biblia no te ofrece definición de Dios. Y saben qué? Esto es cierto. La Biblia no es un manual, no es un libro teológico. Y dirán, no es contrario a lo que has estado enseñando. No, recuerden, hace unas dos clases, de que hablamos de que la Biblia es escrita como un narrativo, como una historia que contiene bastante información que Dios nos permite teologizar sobre ella. Pero en sí no es un manual teológico. Este Dios no crea la teología. Él guía a los hombres a teologizar en la iglesia. Entonces, la Biblia, por lo que es, no te ofrece definición. Lo más cercano a una definición de Dios en la Biblia es Juan 4, 24, donde dice Dios es espíritu. Pero luego veremos un poco más de eso. Otro punto que dirán muchos de los que se ofenden por buenas razones de algunas definiciones que hemos visto es Dios es incomprensible. Y otros dirán, al final de cuentas, no es práctico tratar de teologizar sobre Dios porque todos definimos y entendemos a Dios de distintas maneras. Y esto es cierto, pero también tiene que ser aclarado. Y esta es la esencia del estudio de esta noche. Bueno, iniciemos abogando por esa perspectiva de que no puedes definir a Dios porque Dios es incomprensible. La Biblia te ofrece muchos puntos para afirmar este hecho. El primer punto que te ofrece es que, bueno, para empezar, el pecado ciega al hombre, no solamente de Dios, sino de verdades espirituales o bíblicas. Si tienen sus Biblias, acompáñenme a Romanos capítulo 1. Bueno, ¿saben qué? Vamos a ver 2 Corintios 4, versículos 3 al 4. 2 Corintios 4, versículos 3 al 4. Y para mi amigo Gerardo que está escuchando, recibí tu mensaje, pero estaba estudiando la clase, pero gracias por unirte con nosotros. Hace 1 Corintios 4, versículo 4, versículo 3 y 4, dice así. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En otras palabras, la Biblia nos dice de que el pecado, la herramienta eficiente del diablo, hace que nosotros nos pongamos algo en los ojos que nos ciega a la verdad de Dios. Verdades como el evangelio, como el mensaje de salvación, la justificación, la santificación, y todo eso que se fundamenta en la existencia de Dios y su ser. El pecado te enciega. Y te enciega en varias maneras. Lo que te atrae pecaminosamente en este mundo hace que, para empezar, que no estudies. Si estás muy distraído en las cosas del mundo, pues por supuesto que no vas a conocer a Dios porque estás demasiado ocupado en el pecado. Por eso digo que es una herramienta eficiente del diablo, el pecado. Pero también hay un sentido ontológico de los efectos del pecado hacia el ser humano. Y eso es de que verdaderamente cambia, no tu constitución, pero cambia tu inclinación hacia el deseo natural e innata de tener la imagen de Dios dentro de nosotros, de buscarlo a él. O sea, el pecado te desvía de ese imagodeo, de ese propósito original de la cual te creó Dios. Este, altera tu conciencia, altera tu corazón y hace que no entiendas a Dios y a su evangelio. Si usted evangeliza o predica, usted se da cuenta que quizá en el púlpito o allá en el mundo, en su familia o en sus trabajos, si han tratado de evangelizar a alguien, por más que quiera, con nobleza y con gracia, no entienden el mensaje. Y eso es por lo que nos dice Pablo aquí, es porque el pecado ciega al hombre. Entonces, si el pecado ciega al hombre a verdades bíblicas referentes al evangelio, pues por supuesto Dios va a ser incomprensible. Entonces, muchos dirán, en base de esto dirán, es futil tratar de definir o teologizar sobre Dios porque el pecado nos ciega siempre. Y es un punto bíblico. Pero hay otro punto que debemos de considerar y eso es de que la naturaleza del hombre, o sea, nuestra naturaleza física e incluso espiritual, es inferior a la de Dios. Y eso nos pone en la posición de no poder entenderle. Salmo 139, 7 al 8. Salmo 139, versículo 7 al 8. Ahora, muchos de los que están en este estudio ya han sido cristianos por varios años, quizá conocen más de las escrituras que su servidor, y ya saben bastante sobre Dios. Y usted admitirá en su memoria de que Dios tiene ciertos atributos bastante, inmensamente diferentes a la de nosotros. O sea, Dios para empezar es omnisciente. Y nosotros no entendemos la omnisciencia porque nosotros no somos omniscientes. Yo, por ejemplo, tengo que estudiar y leer una y otra y otra vez porque se me olvidan las cosas. A Dios no. Entonces, siendo ya en solo esa base diferente a mí, es para mí bastante difícil tratar de entender a Dios o compararlo con algo que yo sepa en mi experiencia personal. Pero dice el Salmo 139, 7 al 8. Dice, El punto que hace aquí el salmista es que yo di el ejemplo de omnisciencia. El ejemplo que da el salmista es omnipresencia. De que Dios está en todo lugar. De que para Dios no hay límites dentro de los límites que nosotros tenemos de la física, de la materia. Para Dios no está fuera de límites nada. Y siendo que su naturaleza como omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, autosuficiencia es algo ajeno hacia nuestra experiencia, pues es bastante difícil tratar de compararlo o tratar de asimilarlo con algo dentro de nuestra propia vida. Ahora, otro punto de consideración del por qué Dios es incomprensible es una que es bastante sencilla de entender. Y eso es que, pues, no podemos ver a Dios. Juan 1, versículo 18. Juan 1, versículo 18, resume los pasajes que tengo aquí de Éxodo y Levíticos. Es más fácil de ver en ese versículo. Juan 1, versículo 18. Bien, dice así. Claramente, en English y en Spanish, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A ver, regresaremos a este punto luego, si no es en este estudio, en el siguiente. Pero la primera parte del versículo, a Dios nadie le vio jamás. Las ciencias que nosotros estudiamos en las universidades o las que leemos en artículos o en libros, se basa totalmente en la observación. De hecho, hay un proceso científico, ¿verdad? De observar, de formular una hipótesis, de experimentar y eventualmente, si estás correcto en todo lo que haces, formar una teoría. Pero la base de ese método científico es la observación. Necesitamos, para entender la naturaleza de los tigres, por ejemplo, y no del equipo, sino del animal, es observar a un tigre. Cómo come, cómo duerme, cómo caza a su presa, cómo actúa en ciertas circunstancias. Es solo a través de la observación cuidadosa en donde nosotros llegamos a tener conocimiento. Pero lo mismo no se puede hacer con Dios. Nuestro hermano Kevin, que dio la oración inicial, él estudió una rama bastante interesante de la biología y él tuvo que ir a lugares bien lejos y bien fríos para estudiar a ciertos microorganismos, si no me equivoco. Y todo eso se basaba en la observación. Ahora, ¿qué es lo que hacemos con Dios? Quien, como dicen las Escrituras, nadie lo puede ver. Aún, y fíjense bien, aún profetas como Isaías y como Juan el Apóstol y como Ezequiel, quienes tuvieron lo que se llama teofanías o manifestaciones de Dios en un trono celestial o en algo similar a eso, aún ellos no podían entender la revelación que ellos recibían en esos instantes bíblicos, aún en una teofanía. Entonces, es evidente que para nosotros es mucho más difícil. Ahora, lo que dice Juan es cierto. Nosotros conocemos a Dios a través de Jesucristo. Lo conocemos a través de la carne. Si Dios fuera hombre, sería exactamente como Jesucristo. Ese es el punto que hace el apóstol Juan ahí. Pero como no podemos ver a Dios, necesitamos nosotros de otra herramienta. Y fíjense, creo que han oído de un científico o de alguien quien estudia mucho la ciencia de Estados Unidos, Neil deGrasse Tyson. Él ha criticado bastante la existencia de Dios y la doctrina cristiana en muchos aspectos. Y él una vez en una entrevista dijo, bueno, un día si llegamos a seguir observando el universo y si llegamos a construir instrumentos para medir lo más exterior del espacio y llegamos hacia un hombre barbado, entonces ya cuando yo vea a Dios o a este hombre barbado del Miguel Ángel, del Michelangelo, entonces ya creeré. Y él está asumiendo una falacia de que Dios puede ser visto. Fácilmente dicho, si Dios puede ser visto o si puede ser detectado con una energía, simplemente dicho, no es Dios. Pero más de eso en el futuro, cuando estudiemos los atributos de Dios. Ok, este cuarto punto. Dios es incomprensible porque él no nos ha revelado todo sobre él mismo o de su conocimiento a nosotros. Hay varias doctrinas en las escrituras que para nosotros es un misterio y que tenemos que teologizar bien, bien profundamente sobre ellos, como la naturaleza de los ángeles. Se dice muy poco de los ángeles, de hecho, en la Biblia. Y realmente tienes que pensar, difícilmente casi te sale humo de las orejas sobre los ángeles para formular una teología sistemática de angeología. Entonces, si esto es algo evidente sobre los ángeles, es más evidente para Dios. Dios nos revela bastante de él mismo en la creación, en la Biblia y eso, pero es solo un poco de lo mucho que es él. Deuteronomio 29, 29. Dejamos este versículo, Deuteronomio 29, 29. Este versículo es un muy buen versículo para darle humildad al teólogo, para darle humildad al cristiano que lleva años en la iglesia estudiando la Biblia. Y eso es de que Dios, en muchas maneras, y su doctrina es un misterio. Nunca vamos a entender todo sobre lo que Dios es y todo sobre la sagrada doctrina. Dios, para ser claro, sí nos da lo necesario de entender para poder lograr una comprensión de la salvación, para que nosotros tengamos redención. Pero no quiere decir que todo lo demás, como el ser infinito de Dios, etcétera, sea algo que perfectamente podamos entender en nuestra vida. Pero dice el texto de Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, Dios nos revela todo a nosotros y esto constituye otra razón de por qué Él es incomprensible. Y finalmente, no voy a leer los versículos porque ya hemos tocado un poco de esto, pero los pensamientos de Dios trascienden los límites cognitivos del hombre también. Muchas veces en las Escrituras nos dice Dios, mis pensamientos no son tus pensamientos. Tal como un padre y su hijo pequeño. El hijo pequeño le dice, ¿por qué haces esto? Y el padre, en vez de dar una explicación, muchas veces le dice, es que ahorita no entiendes, luego en el futuro entenderás. Y sucede algo similar en nuestra experiencia de que no pensamos de la misma manera que Dios piensa. Una, porque Él es omnisciente, pero si piensan en su omnipresencia también, Dios vive indivisiblemente en el pasado, presente y futuro. Él vive, es omnipresente, presente en el futuro. Entonces, en base de solo eso, Él sabe más que nosotros porque Él vive en el futuro. y por lo tanto, no podemos entender lo que ni siquiera podemos entender del presente. Algo bastante genial sobre todo esto, algo que inspira humildad en nuestras vidas intelectuales y espirituales. Bien, hay bastante evidencia en las escrituras y en la experiencia personal de lo que acabamos de ver en esos cinco puntos. El hombre, por ejemplo, ha demostrado ser ignorante de Dios. Aquí tengo un pasaje en Hechos 17, versículo 23, en donde Pablo está en Atenas y algunos filósofos como los epicureos y los estoicos esencialmente retaron a Pablo a que diera una defensa sobre el Evangelio que él predicaba porque pensaban que él estaba hablando sobre un Dios ajeno como si fuera un enotiísta. eso es la reverencia de un Dios aún reconociendo la existencia de otros dioses. En inglés es he no the is y la Biblia no enseña eso. En Hechos 17, Pablo da su discurso y él muestra, dice, hay un altar ahí que dice el Dios no conocido y fíjense que hay una historia interesante detrás de eso. Muchos arqueólogos piensan que el origen de ese altar fue de que hace muchos años antes del tiempo de Pablo quizás siglos a las personas estaban sufriendo de ciertas plagas y empezaron a ofrecer sacrificios para ciertos dioses del panteón griego pero le ofrecían a uno y seguían las plagas le ofrecían a otro y seguían las plagas seguían enfermos seguían muriéndose y acudieron con un anciano alguien sabio y ellos le dijeron es que ustedes han estado sacrificando a todos estos dioses que conocen bien pero quizá hay un Dios que no conozcan y mejor deberían darle este un sacrificio a él oye pero ni siquiera sabemos su nombre no pues solo digan al Dios no conocido entonces muchos piensan que el origen de ese instante en Hechos 17 es esa historia que las acabo de relatar pero el punto de Pablo es este y el punto que se está haciendo aquí también de que el hombre ha demostrado ser inmensamente ignorante de Dios por más que avance en tecnología por más que avance en sofisticación filosófica los hombres son ignorantes de Dios y esto lo digo aún de personas de renombre como Platón y como Aristóteles ahorita voy a hablar de eso el hombre también ha mostrado de ser incapaz de descubrir a Dios el pecado estorba ya hemos hablado de esto como Dios es inmaterial el hombre nunca va a ingeniar un instrumento científico para detectar la presencia de Dios eso nunca va a suceder porque Dios es espíritu y solo porque no se puede detectar la presencia física de Dios este no eso no significa que no hay evidencia para su existencia esa creencia de que solo la materia existe no solamente es antigua sino es una falacia porque hay muchas cosas que son inmateriales que existen y que son verdaderas y que nadie va a disputar de su existencia el ejemplo más claro de esto son los números si han pensado cuidadosamente los números nosotros representamos con esas letras originales árabes pero los números en sí su esencia no es algo físico pero aún así sin los números sin las matemáticas no existimos no existe nada este es es el blueprint de la creación los números y las matemáticas y no se puede comprobar por medio de estos de esos medios físicos y lo mismo sucede con Dios este Dios es incomprensible porque es inmaterial y no puede ser detectado físicamente con instrumentos o con cualquier otra cosa y la evidencia también de la incomprensibilidad de Dios es que pues existen muchas religiones y existen muchas filosofías que que son que están en conflicto los unos con los otros porque una dice algo sobre Dios y la otra dice lo otro sobre sobre Dios nos estamos acercando al final y creo que voy a dar un espacio para si alguno quisiera este una hacer una pregunta o algún comentario algo que quisieran que repita antes de finalizar el estudio ok bueno este no hay nadie entonces que le gusta preguntar o hacer un comentario muy bien entonces vamos a darle conclusión lo que hemos visto es la incomprensibilidad de Dios la Biblia te afirma de que nadie puede entender todo lo que es Dios este nadie lo puede ver en nuestra naturaleza es inferior a la de él y la evidencia de esto ya en ejemplos específicos se encuentra en lo siguiente en las religiones para empezar los brahmanes o la élite este sacerdotal del hinduismo ellos pues en el hinduismo tienen una metafísica bastante ajena a lo que el cristianismo enseña en nuestra teología filosófica ellos creen en cosas como el karma y otras doctrinas que la verdad son un poco ajenas a las mías a lo que yo conozco perdón ellos creen en bastantes dioses pero si lo que he notado de muchas religiones politeístas es que siempre hay una graduación y siempre van a afirmar la existencia de algún dios este principal pero para ellos lo que ellos afirman como como ilustró el teólogo este herman babink este es que ellos decían dios es incognosible o sea no puede ser entendido de hecho ni tiene ni nombres ni atributos entonces tan solo fuera de la perspectiva bíblica en algo extra bíblico vemos una religión o un grupo élite sacerdotal como los brahmanes que dicen que dios no puede ser conocido entonces tenemos otro ejemplo en el islam en donde ellos son monoteístas este ellos siguen la misma tradición este judía por lo menos en el monoteísmo aunque su monoteísmo es un monoteísmo estricto y no trinitario como este del cristianismo pero ellos hacen una cierta mala representación de dios lo hacen bastante físico a dios lo hacen en lo que es esta palabra antropormorfismos luego estudiaremos más de esto porque es un un género literario que se utiliza en las escrituras bastante y este es simplemente describiendo a dios en términos humanos diciendo que tiene ojos que tiene manos que tiene pies se encuentran estas referencias en la biblia pero la de ellos es un poco más allá de lo metafórico que hablan las escrituras y hablaremos un poco más de esto un ejemplo que para mí es un poco más interesante es platón el filósofo quizá más importante que haya existido en la historia de la humanidad platón escribió una gran cantidad de diálogos de Sócrates Sócrates nunca escribió nada es lo que compartía en común con Cristo Cristo como bien saben nunca escribió nada y Platón escribió todo lo que Sócrates enseñó pero se cree que ya los últimos diálogos que escribió Platón ya era un poco más de sus opiniones o de sus perspectivas en una de sus obras más bueno quizá la más famosa esta no sé si lo puedan ver la república Platón de Republic él habla bastante sobre Dios y él afirmaba la existencia de de muchos dioses del panteón griego pero en ese libro habla como monoteísta y el punto de ese libro era irse en contra de la democracia griega que era bastante diferente la de hoy y en contra de otros modelos políticos de ese entonces como la oligarquía y él decía necesitamos construir una república que es gobernada por gente adecuada por gente que ha recibido una educación que ha ido a guerra que que son filósofos y que sepan de dios esta es una de las primeras cosas que él dice dice para empezar vamos a criar a estos líderes políticos desde su niñez vamos a enseñarles este no solamente literatura y música vamos a enseñarles teología y recuerden Platón era un este era un pagano no era un no era un profeta era un pagano pero él se sorprenderán en ese libro si algún día tienen oportunidad de leerlo que dice necesitamos educarlos apropiadamente en la teología dice dios el dios que existe no es como como Zeus que está este o como los otros dioses que están llenos de celos de ira de contiendas de de inmoralidades que que van a la tierra y van a dormir con mujeres y entre ellos ellos para decirlo en otras palabras los dioses griegos eran una cochinada y así en mis propias palabras de lo que dijo Platón dice pero el dios verdadero no solamente es inmutable sino que también es santo y cuando yo leí eso por primera vez dije wow este él habla como como Isaías él habla como como Malaquías este que enseñaron sobre la santidad e inmutabilidad de dios pero como no era inspirado por dios no todo lo que dijo era perfecto y una de las cosas que él que había formulado era esto de sobre el mundo de las ideas y para no alargar el discurso porque luego hablaré más de Platón y su filosofía en el futuro para él dios si era inmutable y santo pero era aún así inferior a este mundo metafísico llamado el mundo de las ideas en tan solo tres tradiciones religiosas y filosóficas vemos que hay una gran diferencia dentro de ellos y hace evidente el hecho de que hay distinciones porque dios es incomprensible Aristóteles también en muchas ocasiones era pagano y sí afirmaba la existencia de dioses griegos pero para él muchas veces hablaba como un monoteísta y él describió a Dios como un motor inamovible como la fuente inmutable de toda la creación él enseñaba bastantes de hecho el fundamento de los libros de texto y de ese tipo de enseñanzas viene de él enseñaba que todo movimiento tenía que ser impulsado por un motor y eso creaba una cosa y causaba un efecto dice y si vamos hacia atrás a causa y efectos tenemos que encontrar algo que sea una fuente que no cambia inmutable y para él esto fue Dios y una vez más lo comparamos con Malaquías y diremos él habla como un profeta pero una diferencia lo que Aristóteles enseñó fue de que Dios era inmutable inamovible pero estaba demasiado pero demasiado retirado de la creación él no intervenía él era frío no no atendía a las oraciones totalmente distinto al Dios de la Biblia de los judíos que es activo que le preocupa la la moralidad de su pueblo que le preocupa el guardar el pacto etcétera cuatro tradiciones y vemos que hay conflicto en perspectivas o teología los gnósticos una secta famosa del primer siglo muchos dicen que inició el segundo siglo pero desde el primero ya se ven los orígenes Juan y Pablo tuvieron que lidiar mucho con esto y los cristianos del segundo siglo especialmente lidiaron con mucho de esta secta dentro de su complicada y aburrida esta filosofía ellos enseñaban de que ellos necesitaban recibir una revelación secreta para entender el evangelio y ellos habían mal representado seriamente el Dios del Antiguo Testamento ellos decían el Dios del Antiguo Testamento es malo y el Nuevo Testamento es bueno y mandó a Jesucristo y Jesucristo es como un intermediario este ontológico de nosotros hacia él pero hay un conflicto en dioses aquí y otra cosa que ellos decían es que el verdadero Dios el Dios que es bueno es incapaz de ser conocido y fíjense lo opuesto lo que dice lo que leímos hace rato de Juan 1 18 donde dice que vino Jesucristo para revelarnos o darnos a conocer al Padre bueno este esto es lo que hemos visto hemos visto la perspectiva de aquellos quienes no se atreven a definir a Dios o tratar de teologizar sobre Dios porque dicen la Biblia nos muestra que es incomprensible la historia y las tradiciones religiosas y filosóficas nos muestran lo mismo pero para la siguiente clase si Dios nos permite vamos a hablar sobre que hay maneras de reconciliar ambas posiciones y demostrar que podemos conservar la incomprensibilidad de Dios pero a la vez afirmar de que Dios puede ser conocido a través de varios medios por la experiencia personal por las sagradas escrituras por Jesucristo por la creación por la filosofía por la ciencia hay muchas maneras en como Dios se revela a nosotros y bueno este con esto dicho no sé si haya este alguna pregunta o algún comentario este creo que aquí en el en el message aquí preguntó la hermana Paula que qué es el mundo de las ideas hablaré de esto un poco más en el futuro pero prácticamente el mundo de las ideas de Platón era este un cierto espacio o un cierto mundo metafísico que era inmaterial y que era inmutable que no estaba sujeto al cambio y que para Platón era perfecto entonces todos los conceptos que consideramos buenos en este mundo como la justicia como la santidad todos los valores este todas las virtudes por ejemplo son una reflexión material de aquello que es el mundo de las ideas entonces es como si el reflejo del sol como menciona este Platón en el libro de de